donde seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo en una apertura democrática en México. Y el liderazgo que siguió no tuvo sentido humor. Entonces a mí me hicieron 144 auditorías. Se volvió un chiste en la comunidad de auditores si íbamos a ser la fuente de todos sus ingresos para ese año. Y eso llevó a que una alta autoridad del gabinete diera la instrucción de que me mataron. Y entonces tenía yo amigos en el gabinete y tres de ellos, de manera absolutamente sigilosa, por separado llegaron a mi casa y me dijeron no le digas a nadie que estuve aquí, pero fíjate que te van a matar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Juan Enríquez Cabot. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba EvolvingJuan. Juan es Managing Director de Excel Venture Management, una firma de inversiones especializada en ciencias de la vida. Juan estudió gobierno y economía, dirigió la construcción del nuevo Auditorio Nacional, el Zoológico de Chapultepec, el Museo del Niño y el Proyecto Alameda y Santa Fe en la Ciudad de México. Fue parte del equipo que negoció la paz en Chiapas con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego se reinventó como uno de los líderes académicos mundiales en el impacto del genoma humano y las ciencias de la vida y cerebral. Ha construido múltiples compañías de alta tecnología y ha escrito bestsellers mundiales, el último de ellos, Right, Wrong, How Technology Transforms Our Ethics. Tiene más de nueve TED Talks en el escenario principal y decenas de TEDx Talks. Es miembro de docenas de consejos y asesora a presidentes y a los líderes de las compañías más grandes del mundo. Hoy Juan y yo hablamos de la negociación con el EZLN, de temer por tu vida, del código de la vida, de qué enseñarle a nuestros hijos y de cómo en un futuro cercano podríamos ser duramente juzgados por nuestras creencias presentes. Espero que disfrutes de esta fascinante conversación con una de las personas más inteligentes que he conocido, Juan Enríquez Cabot. Muchas gracias. Qué verdadero orgullo tenerte aquí. Eres alguien que he seguido por mucho tiempo y me parece fascinante tu carrera, la carrera de un mexicano, que bueno, llevas mucho tiempo fuera de México, pero verdaderamente moviéndote en, como dicen, en el on the edge, en el borde de la ciencia y estás haciendo cosas. Lo platicaba con mi equipo. Me dice, es raro conocer a alguien que está verdaderamente descubriendo y haciendo cosas que la humanidad sí usa y que sí cambia en el mundo. Y me emociona mucho tenerte aquí, así que te lo quiero agradecer. Y me gustaría empezar por algo que tal vez no tiene mucho que ver con la ciencia, pero sí tiene que ver con el camino que te llevó aquí. Tú, en tu vida pasada, en una de tus vidas pasadas, porque entiendo que cada 10 años pareces reinventarte, fuiste parte de la comisión que negoció la paz y el alto al fuego en la rebelión zapatista de México, en Chiapas. Cuéntame sobre esa experiencia. Mira, Chiapas para mí es uno de los lugares más bellos del planeta, uno de los lugares con mayor creatividad y historia y también uno de los lugares más tristes que he estado. Es una cultura milenaria de gente que el Estado mexicano y gran parte del sector privado ha aprovechado sin devolver. Y fue muy difícil los años de que Manuel Camacho, que trabajé con él muchos años, teníamos pues todas las protestas de México que llegaban al Zócalo y se acampaban en Zócalo. Entonces, cuando llegamos, los primeros días, teníamos el Zócalo tomado por la Ruta 100, que era el sindicato de los que manejaban camiones y había gente mezclada entre ellas que eran gente muy agresiva, gente que inclusive estaba dispuesta a la violencia. Y entonces, te asomabas del palacio de gobierno y había fogatas muy grandes en el Zócalo y había gente muy enojada. Entre ellas, gente de Chiapas. Y era gente de Chiapas porque les habíamos hecho cosas verdaderamente espantosas. Había desapariciones, había torturas, había pues incidentes muy complejos, ¿no? El Don Samuel Ruiz, el obispo, lo acusaban de que era el líder de los guerrilleros. Le desaparecieron a varias de sus gentes. Inclusive, cuando fue a buscar a una de ellas, estaban torturando en el cuarto de junto a uno de sus sacerdotes y él escuchaba los gritos. Había un fiscal que era una gente que se apreciaba de la violencia que usaba. Había un gobernador que se apreciaba de que los inditos los bajaban a golpes de las aceras para que caminaran en la calle. Y entonces, era una situación donde se quería apertura económica pero una apertura política. Era un PRI que llevaba 75 años en el poder y que no lo quería dejar. Y entonces, la instrucción es no hablen con estos. Y tuvimos varias reuniones muy calladas en mi casa con el obispo donde nos decía esto viene y viene muy duro y les estoy avisando, tienen que parar esto. y el gobierno no hizo caso. El gobierno siguió con su política de que primero la economía y luego la apertura. Primero perestroika y luego las noces. Como decía Grobachev. Y el problema de eso en un país como México es que los mexicanos aguantan mucho y aguantan mucho y aguantan mucho. Pero llega un punto donde la violencia se da. Y incluso escribí un caso para la Escuela de Negocios de Harvard sobre el problema de Chiapas y lo complejo que era Chiapas y ese caso se dio durante décadas cuando un MBA se vuelve muy arrogante en su segundo año y siente que puede resolver cualquier cosa en 30 minutos les entregas el caso a Chiapas y se empiezan a rascar la cabecita ¿no? ¿Qué haces aquí? Entonces fue fue una historia muy compleja llena de pues de sustos de de cosas muy bellas y muy desagradables que finalmente llevaron a que no se pudo parar ese levantamiento. La gente siente siente que los indígenas de México son gentes sumisas y no muy educadas y es gente con un enorme orgullo con una enorme inteligencia pasión amor por México pero que si le puedes llegar hasta aquí y para mí fue fascinante que el aniversario del 500 entre comillas descubrimiento de las Américas cuatro columnas de indígenas marcharon en Santa Fe perdón en Santa Fe San Cristóbal y llegaron de cuatro puntos entraron a la ciudad cargando escobas en vez de rifles levantaron toda la basura la metieron en bolsitas de plástico tomaron la estatua del conquistador español y se fueron y la reacción del gobernador fue hasta que el FBI hizo algo útil el FBI siendo la fuerza bruta indígena como se refería a ellos y lo que no se dio cuenta es que los zapatistas un año antes del levantamiento habían practicado bajo sus narices exactamente de dónde iban a entrar al pueblo en qué esquinas iba a parar cada uno qué lugar iban a controlar era una cosa una operación militar donde ya sabían qué iban a hacer y nosotros en nuestra arrogancia ni siquiera la vimos venir entonces te puedo platicar mucho tiempo sobre Chiapas porque fue una época muy bella y muy difícil en mi vida y es una época que espero que en México no volvamos a vivir ¿cuál crees que fue el momento más tenso que viviste en ese proceso? mira hubo muchos muchos momentos muy complicados nadie esperaba el levantamiento el levantamiento se dio el día que se implementó el tratado de libre comercio hubo cuatro negociadores de paz en 12 días el primer negociador de paz fue el gobernador que le dijo al presidente no te preocupes son los indígenas yo los voy a callar y empezaron a bombardear a los indígenas desde el aire con aviones eso se volvió la nota mundial primera nota de todos los periódicos primera nota de todas las televisoras en vez del tratado de libre comercio entonces en 48 horas se nombró al jefe del ejército al general secretario como la gente encargada y en ese momento empezaron a atacar los cuarteles y estuvo muy cerca de que esos cuarteles cayeran en manos de los zapatistas entonces hubo que meter refuerzos de todo el país entonces la fuerza llevó a más y más imágenes de indígenas muertos y eso llevó a que al día siguiente hubiera un siguiente negociador de paz que fue el secretario de lo que en aquella época se llamaba servicios sociales y ese hombre llegó y colocó un escritorio frente a la catedral y le dijo a la gente entiendo que hay carencias aquí vengan y les doy que quieren quieren escuelas quieren medicinas y entonces había cientos de cámaras de televisión y no llegaba nadie y no llegaba nadie porque San Cristóbal estaba rodeado por tres aros militares que estaban disparando entonces nadie quería atravesar y entonces tienes esta imagen de un negociador de paz dispuesto a dar todo y luego un cuarto negociador de paz que fue el presidente que directamente dijo entiendo que se levantaron es una ofensa contra México pero los perdón siempre y cuando dejan las armas tienen un perdón incondicional y Marcos que era extraordinario para el debate público como sabían sus comunicados soltó uno de los comunicados más brutales que ha leído en mi vida señor presidente usted nos perdona nos perdona porque nos estemos muriendo de hambre nos perdona porque somos el estado que genera más hidroeléctrica y nadie tiene electricidad nos perdona porque nos estamos muriendo de desinteria a cuatro veces lo que se muere en México nos perdona porque tenemos las bases petroleras y no tenemos petróleo nos perdona y entonces fue una litanía de lo que era México y gracias por darnos este perdón y lo hizo pedazos en 24 horas y en esos momentos a la gente se le olvida que había levantamientos en otras ciudades que había marchas de un millón de gente en la ciudad de México había marchas en todo el mundo había gente encapuchada en París había gente encapuchada en Madrid o sea fue un levantamiento estilo George Floyd pero inducido por Chiapas México pintas en todas las bardas del mundo todos somos marcos y parecía pues que lo que había pasado en Chiapas iba a pasar en todo el país y iba a ser un levantamiento muy raro y en ese momento Manuel me dijo oye este llévame a Palacio cuando llegamos me dijo espérame afuera si no salgo en tres horas ve por mis hijos ve por mi esposa y sácalos del país y a las tres horas y un minuto estoy sentado afuera diciendo Dios no es libre que hago ahora no tres horas cinco minutos tres horas quince minutos tres horas treinta sale y me dice nos vamos a Chiapas mañana esto era muy tarde y me dice oye este que le dijiste no o sea pues mira había de tres o me meto a la cárcel o me vuelvo líder de las marchas de la paz mañana o me vuelvo comisionado de la paz esas son las tres puertas y escogí al presidente que fuera Manuel el comisionado sin tener un puesto de gobierno como un comisionado neutral llego a mi casa a las tres de la mañana habíamos escrito el discurso de llegada porque era una guerra de palabras entonces que decíamos al llegar definía si íbamos a tener esa posición veinticuatro horas llegamos al aeropuerto no llega a mi casa me estoy durmiendo me habla un muy alto funcionario del gobierno y me dice oye Juan tú sabes que en México no hay pena de muerte salvo para la traición a la patria y le colgué y me dice mi esposa y ya sé quién era no no me era equivocado y claro a las dos horas vamos camino al aeropuerto nos unimos a un avión comercial donde solamente iban periodistas no queríamos que fueran civiles definimos que no íbamos a usar un solo guardaespaldas un solo hombre de seguridad un solo soldado llegamos íbamos llegando a Chiapas y nos hablan por teléfono nos dicen van a tomar la pista y los van a secuestrar al momento que lleguen y entonces yo tenía una gente en el aeropuerto que ya se había ido uno de mis compañeros se va a la cabina de pilotos con un teléfono y le va diciendo al piloto si te digo que no te llegues es porque ya tomaron la pista entonces aterriza el avión nadie estaba ahí era una amenaza para que no llegáramos por parte del lado duro no por parte de Marcos nos subimos seis gentes al Volkswagen modelo antigua de Samuel y nos fuimos a la estación de radio más grande del estado y Manuel leyó el discurso donde le dijo a Marcos sin haberle avisado ni al presidente ni a las fuerzas armadas que en ese momento se declaró un césar fuego que no había ningún soldado que iba a disparar contra un indígena en este país que si los indígenas querían matar a soldados desarmados pues allá ellos pero que en ese momento ningún soldado iba a disparar contra ningún mexicano y eso tomó por completa sorpresa al movimiento especialmente porque Manuel había traducido ese discurso en cinco idiomas indígenas lo dio en cinco idiomas indígenas y es la primera vez que esos indígenas habían escuchado su idioma en la radio de su estado porque había la instrucción de que solamente se hablara español y no estos otros idiomas y era un México muy distinto en aquella época y fueron ese fue el principio de una gran aventura y no fue la última vez que temiste por tu vida Juan mira hubo muchas instancias el primer manejo donde fuimos salimos de San Cristóbal y salimos de las vallas y nunca llevábamos seguridad porque si te vas a enfrentar a un grupo armado y llevas a dos gentes de seguridad primero no pueden hacer nada y segundo se puede dar una provocación y tercero es mucho menos legítimo que te hagan algo si no llevas seguridad que si la llevas y este era un enfrentamiento pues ideológico y no solamente armado y era tratar de jalar a un México que no entendía a los indígenas y a indígenas que ya habían dicho no queremos ser parte de este sistema y tratar de retejer un país ya muy dividido es muy peligroso polarizarme o sea la lección de Chiapas es que cuando tratas de modernizar y dejas atrás a mucha gente es muy costoso la otra lección de Chiapas es que México es un país donde no pasa nada no pasa nada no pasa nada y luego pasa y si te enfrentas a la violencia con violencia eso puede tener consecuencias muy graves llegamos a matar al 10% de la población en una revolución que luego celebramos 75 años y no es una revolución que debamos celebrar es una revolución que debamos entender como una de las grandes tragedias y hacer todo lo posible para no volver a polarizar el país cuando tú empiezas a hablar de que los del sur son buenos y los del norte son malos que los blancos son malos o las élites son malas o los indígenas son malos o este grupo religioso es malo entras una dinámica en este mundo donde polarizas un país y empiezas a matar a mucha gente porque le tocas el orgullo y este es un país muy arisco que no se levanta no se levanta no se levanta y luego se levanta entonces hubo varias veces que que fue muy complicado la primera vez que salimos de San Cristóbal en esa carretera íbamos Oscar y yo en un coche como dos kilómetros adelante de Manuel ibas viendo cuerpos junto al camino ibas viendo zapatos de niños junto al camino ibas viendo sangre sobre el camino y llegamos al pueblo y todavía había gente ejecutada en el Zócalo y había gente muy molesta para las ejecuciones que habían ocurrido ¿no? Oye Juan ¿y cómo cómo se traduce esta experiencia? porque bueno tuviste varios puestos de gobierno después tienes este rol ¿cómo deriva esto en tu interés en la genómica? ¿cómo se hace ese salto? Mira después de Chiapas Manuel se volvió un hombre sumamente popular tuvimos discusiones sobre si se debería lanzar a la presidencia o no finalmente decidimos que no y el motivo no era que temiéramos al equipo de gobierno el temor era que pudiéramos tumbar la paz en Chiapas porque al instante que Manuel se lanzara Marcos te podía lanzar un mensaje que decía si no haces x, y, y, o, z cosa anuncio pues que el único motivo por el cual hiciste esto fue para tratar de volverte presidente y otra vez nos levantamos y no íbamos a caer en ese chantaje entonces un par de nosotros que algún día saldrá esta historia tuvimos una junta con Luis Donaldo Colosio llegamos a un acuerdo sobre las reformas esenciales en el país Luis Donaldo estuvo de acuerdo Manuel anunció al día siguiente que no iba tras la candidatura y 24 horas más tarde quizá por coincidencia mataron a Colosio México es un país muy complicado la gente no no se da a veces cuenta de de la violencia que subyace el país y qué es lo que pasa cuando prendes esta dinamita no tener secretarios de gobernación que incitan conflictos es muy peligroso tener liderazgos que incitan conflictos y divisiones es muy peligroso y eso no solamente es en México cuando tú ves Naciones Unidas tres cuartas partes de los himnos banderas y fronteras que existen en Naciones Unidas no existían hace unos 80 años entonces el número de países en Europa se ha triplicado el número de países en Asia se ha triplicado el número de países en África se ha triplicado no hay señas de que eso se vaya a detener porque ahorita tienes a los catalanes tienes a los vascos tienes a los de Córcega tienes a los del norte de Italia tienes a los del sur de Finlandia tienes a los walones en Bélgica o sea hay país tras país donde hay gente que dice esta bandera este proyecto de nación no es para para mí y me quiero dividir y una vez que prendes esa esa dinamita se vuelve muy fácil dividir polarizar y separar un país y por eso es tan peligrosa esta dinámica de nosotros contra aquellos por eso es tan peligrosa esta dinámica de esta región contra esta región o este grupo social contra este grupo social porque en aras de ensalzar un liderazgo en aras de establecer un liderazgo con un grupo del país acaba separando otra parte del país ¿y cómo cómo cambia eso tu perspectiva sobre tu rol y por qué le interesa en genómica particularmente? mira llegó un punto donde seguimos insistiendo 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 en una apertura democrática en México y el liderazgo y el liderazgo que siguió no tuvo sentido humor entonces a mí me hicieron 144 auditorías se volvió un chiste en la comunidad de auditores si íbamos a ser la fuente de todos sus ingresos para ese año y eso llevó a que una alta autoridad del gabinete diera la instrucción de que me mataron y entonces tenía yo amigos en el gabinete y tres de ellos de manera absolutamente sigilosa por separado llegaron a mi casa y me dijeron no le digas a nadie que estuve aquí pero fíjate que te van a matar y entonces revisé mi agenda el día siguiente decidí que eso no era parte de mi agenda que sería mala idea salí a las seis de la mañana en un vuelo a Boston porque ostensiblemente tenía yo pues la apertura a ser profesor de Harvard es algo que había dejado para ir a trabajar a México y mi idea era irme un mes dos meses luego regresar y acabé escribiendo un libro sobre el futuro de México se llama El reto de México Tecnología y Fronteras eso me llevó a escribir un libro sobre por qué aparecen y desaparecen países donde escribí que iba a haber una crisis financiera mundial que esa crisis financiera iba a ser causada por bienes raíces y exceso de deuda y que la consecuencia de largo plazo iba a ser una polarización política a nivel mundial y el título de ese libro era The Untied States of America Polarization Fracturing and Our Future Los Desatados Estados de América Polarización Fracturación y Nuestro Futuro y la primera pregunta en ese libro es cuántas estrellas van a estar en la bandera de Estados Unidos en 50 años y qué le va a pasar a Estados Unidos va a ser un país más grande va a ser un país más chico y ese libro se volvió un libro que enojó a mucha gente cuando lo presenté una mujer que admiro mucho que en aquella época era juez de la Suprema Corte de Estados Unidos se para y me dice que soy un traidor y digo bueno esto ya me lo dijeron esto llégale a la cola el que fue el secretario de Defensa de Estados Unidos me dijo lo mismo y me lo dijeron en público en un foro público muy grandote dos foros públicos muy grandotes y los dejas venir pero nunca escribes un libro sin tener 5, 6, 7 capas de evidencia con las que puedes entrar a un debate yo me tomo 6 años escribir un libro nunca hablo de algo antes de entender el tema a fondo llevo 6 años trabajando sobre el cerebro no he dado una plática sobre el cerebro aún y lo que acabó pasando con eso fue la segunda pregunta que hice en ese foro te escucho entiendo tu enojo contéstame nada más una pregunta imagínate que nace un presidente de Estados Unidos en alguna cabañita por ahí y hay una bandera afuera y décadas después muere el presidente y hay un cortejo fúnebre muy triste en Washington y el ataúdo está cubierta por otra bandera dime por favor cuántos presidentes de Estados Unidos los han enterrado bajo la misma bandera en la cual nacieron y se quedan pensados y la respuesta es no ha habido ningún presidente del país enterrado bajo la misma bandera bajo la cual nació entonces no es una pregunta tan estúpida como aparenta pero nosotros como gente que queremos a nuestro país pensamos que eso le puede pasar a los catalanes que eso le puede pasar a los ingleses que eso le puede pasar pues a la gente de África pero nunca nos va a pasar a nosotros y entonces acabamos centralizando el poder en la capital acabamos diciendo cosas en la capital que lastiman mucho a la gente en otras partes del país que hacen que las gentes de otras partes del país no se hagan parte de un proyecto nacional y se empieza a dividir un país y esa es una manera muy larga de contestar tu pregunta porque una de las gentes que más admiro en este mundo es Charles Darwin que generó la teoría de la evolución cuya frase más importante es no importa lo fuerte que eres no importa lo grande que eres importa tu capacidad de poderte adaptar y eso en términos de países ¿cuáles son los países exitosos? son los países que saben adaptar nuevas tecnologías estamos en un mundo donde una compañía de tecnología tiene más poder más ingresos que una gran parte de los países del mundo al momento que me di cuenta de eso me puse a pensar ok cuál es la tecnología más avanzada qué está pasando y qué va a hacer y en ese momento apenas empezó a usar la palabra genómica era 1994 y fui a buscar al mejor del mejor en genómica y acabé peleando con él atravesando el Atlántico después de atravesar el Atlántico decidí que iba a cambiar pues lo que hacía yo en Harvard de por qué aparecen países y desaparecen países a cómo cambian países a través de la tecnología me metí a estudiar genómica y en ese momento pues había 100 expertos en genómica en el mundo entonces pude leer todo lo que se había escrito pude escribir un artículo en la revista más prestigiada de ciencia de Estados Unidos Science pude fundar el Centro de Ciencias de la Vida de Harvard porque sabía más que cualquier gente y me puse a ver cuál es el impacto de entender el lenguaje de la vida y es un poquito como si hubiera estado presente cuando empezaron a usar computadoras y empezaron a usar el mundo digital cuando el baile de silicón se genera porque un hombre que se llama William Shockley generó una compañía que se llama Fairchild y la fundó en el baile de silicón porque su mamá estaba enferma entonces fue a acompañar a mami en ese momento el baile de silicón era pues granjas de naranjas y hace su compañía pero era un hombre tan profundamente duro que siete gentes dejaron su compañía y fundaron su propia compañía y de ahí sale Intel de ahí sale el baile de silicón con esas siete gentes que él llamó los siete traidores y el baile de silicón llama los siete fundadores y tú imagínate que estás presente en ese momento y empiezas a entender que el idioma dominante del mundo van a ser los unos y los ceros que va a manejar todas las fotografías todas las películas todas las grabaciones toda tu música a mí me pasó exactamente lo mismo en el momento donde empezamos a entender código de vida y déjame explicarte qué es el código de vida imagínate que traigo una naranjita en la mano y suelta esa naranjita al suelo esa naranjita es igual que tu computadora y empieza a ejecutar código pero lo ejecuta en una sustancia que se llama ADN entonces el ADN son cuatro químicos adenina tianina guanina citosina AT CG y esas cuatro letritas escriben oraciones y esas oraciones te controlan toda la vida del planeta entonces qué pasa cuando cae esa naranjita al suelo esa naranjita empieza a decir ATC AGG y esa oración significa fábricame un tallito unas raíces y luego GACC saca una cosita C-A-G-G hazme unas hojitas C-G-G-A hazme unas florecitas C-G-A hazme unas naranjitas entonces esas semillas son igual que un programa de cómputo pero te ejecutan vida en vez de código digital y como es código tú lo puedes escribir igual que una oración en español tú puedes escribir una oración que dice te amo o te odio y vas a tener una reacción muy distinta tú puedes escribir A-T-A-C-G-G y te sale una naranjita tú puedes escribir C-A-G-G-G y te sale un limón tú puedes escribir C-A-G y te sale una mandarina y cambiar ese código tiene consecuencias profundas para la gente porque cuando cambias ese código una de cada mil letras me convierte a mi genoma en tu genoma entonces la diferencia entre tú y yo es una de mil letras y en la medida en que empezamos a editar la vida vamos a cambiar pues la historia de la evolución la historia de la humanidad la historia de todas las especies del planeta vamos a fabricar cosas de manera distinta vamos a poder alterar formas de vida para vivir en otros planetas en fin tiene una que otra consecuencia Juan llevas tres décadas en este ambiente en este ecosistema de las ciencias de la vida y en 99 hablabas de que cada década nuestra expectativa de vida crece un año y que eso iba a dar un salto cuántico cuando pasáramos la barrera de los cánceres han pasado muchas cosas en estos 30 años se ha acelerado muchísimo la velocidad en la innovación sobre todo en ciencias de la vida cómo ha cambiado tu visión en los últimos 30 años dónde estamos hoy respecto a la longevidad o cómo piensas de ello mira salvo Estados Unidos todos los países desarrollados van así Estados Unidos no por motivos muy particulares el COVID bajó la expectativa de vida pero fue un bache y ya volvió en Japón en Europa etcétera no en Estados Unidos otra vez Estados Unidos es un país distinto en esto pero en todos los demás países si tú ves la expectativa de vida cuando se lanzó el programa de retiro en Estados Unidos el Social Security tu expectativa de vida eran tres años te retirabas a los 65 y te morías a los 67 68 y hoy cuando una gente se muere a los 75 años dices oye qué joven cuando ves una gente de 65 años los 65 años de hoy son completamente distintos de los 65 años de tus abuelos somos gente que nos cuidamos más tenemos mejor salud hacemos más ejercicio a veces tomamos menos a veces hacemos mejores comidas no tantos tacos de carnitas y eso tiene un impacto muy importante sobre cómo te sientes sobre cuánto tiempo duras y entonces no es extraño esperar que puedas pues vivir con cierta calidad de vida hasta más de los 80 años especialmente la gente que no tiene enfermedades mayores antes de los 65 entonces si tienes problemas graves diabetes o cáncer o X y o Z antes de los 65 pues quizá no llegues a los 80 pero si llegas a los 65 en buen estado de salud te has cuidado pues tu expectativa de vida en general es más de 80 años y está aumentando año con año entonces lo que es fascinante de esto es que un científico que conozco que admiro mucho es un japonés que se llama Yamanaka que descubrió cómo funcionan las células de nuestro cuerpo entonces cuando tú eres la primera concepción entre tu padre y tu madre es un huevo fertilizado y ese huevito fertilizado esa célula fertilizada se divide en dos células idénticas que son células idénticas y pluripotentes se pueden volver cualquier parte de tu cuerpo y luego esas dos células se dividen en cuatro células pluripotentes entonces las primeras 16 divisionales 2 a la 16 o 2 a la 15 pues son muchas 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 células pluripotentes y esas células son un poquito como cuando vas a esquiar en nieve y te sube la góndola llegas a la parte de arriba de la montaña y siguen subiendo esquiadores y siguen subiendo esquiadores y siguen subiendo esquiadores y luego tienes que tomar la decisión voy a bajar por la parte de atrás voy a bajar por la parte difícil voy a bajar por la parte facilita voy a bajar en heces voy a bajar directo entonces hay una serie de decisiones pero al momento que tomas esa decisión empiezas a cerrar caminos porque bajas por aquí pues ya no vas a bajar por la parte de atrás bajas por acá ya no vas a bajar lo facilita y eso es lo que pasa con nuestros cuerpos después de 16 divisiones lo que pasa con esas células pluripotentes es que empiezan a decir pues caray yo voy a convertirme en hueso yo voy a convertirme en estómago y entonces empiezan a diferenciar y se empieza a formar pues el principio de un cuerpo de un ser humano y de repente pues empiezan a salir dedos y empiezan a salir manos y empiezan a salir y entonces lo que es una cosita de este tamaño se te empieza a volver una cosa de un par de kilos ¿no? pero ese es el proceso de división de estas cosas y amanaca es muy importante porque lo que descubrió es que cuatro químicos en particular pueden actuar como una de esas góndolas que te vuelven a subir esas células a la punta de la montaña y entonces le colocas cuatro gotitas a tus células de piel a tus células de hueso a tus células de estómago y las vuelve células madre y esas células dejan de diferenciarse porque cada una de tus células contiene 6.4 mil millones de esas letritas de esas ATCGs que es tu genoma humano completo y entonces cada una de tus células sabe cómo fabricar todas las partecitas de tu cuerpo entonces ¿por qué es tan importante esto? porque cuando tú piensas un bebé nace sin dientes cosa que es un enorme alivio para mamá luego crecen los dientes luego dejas los dientes y llega la damadrina te deja un dulcecito vuelven a crecer tus dientes y hay dos preguntas obvias de eso cuando pierdes otra vez un diente ¿por qué no vuelve a crecer? si ya lo hiciste dos veces ¿por qué no pasa tres veces? y solamente los tiburones y los abogados tienen dientes extras normalmente nosotros no tenemos dientes extras pero una vez que entiendes lo que hizo Yamanaka lo que puedes hacer es puedes hacer un modelo del diente que perdiste puedes colocarle unas células de diente y puedes fabricar un diente una tercera vez una vez que entiendes lo que hizo Yamanaka igual que te quemas en el sol se te cae parte de la piel y vuelve a crecer esa piel o te quiebra su hueso y vuelve a crecer ese hueso lo importante de lo que hizo Yamanaka es que ya fabricaste dos riñones ya fabricaste dos ojos ya fabricaste dos rodillas tu cuerpo sabe cómo fabricar esto entonces si le das las instrucciones adecuadas a estas células tú puedes volver a fabricar cualquier parte de tu cuerpo porque ya lo hiciste tu cuerpo ya sabe cómo fabricar entonces estamos entrando en una época en la medicina donde en vez de tener una rodilla o una cadera de titania vas a volver a fabricar por tercera vez porque ya lo hiciste dos veces una cadera o una rodilla o un ojo y esa es la época que estamos entrando y va a haber cambios muy importantes en lo que podemos hacer y eso definitivamente nos lleva a entender las implicaciones éticas o sea estás hablando de pues sí hablabas hace un momento de diseñar la vida no solo la nuestra sino la vida de seres terceros de crear una nueva raza que pudiera sobrevivir un viaje no sé si interestelar pero interplanetario y tienes un gran libro que a mí me dejó volando con ideas y con cuestionamientos esos libros que te plantean más preguntas que respuestas y hablas de cómo la ética solía ser dictada por la filosofía por la religión pero ahora está siendo dictada por la tecnología y cuando estás hablando de tecnologías de ciencias de la vida pues estás jugándole a Dios como lo podría vulgarmente decir mucha gente cuéntame un poco cómo piensas de esta evolución en la ética y el impacto de la tecnología en lo que es el bien y el mal mira yo creo hay muchas discusiones estos días donde hay gente fundamentalista de de todos tamaños colores y sabores que se sienten dueños de la verdad y entonces se paran todas las mañanas y te explican lo que es la verdad y hay gente que está del lado de derecho hay gente que está del lado izquierdo hay gente que es religiosa hay gente que no es religiosa pero lo que tienen en común es que te dicen yo tengo la razón y si no estás de acuerdo conmigo eres un idiota si bien te va a veces usan palabras distintas lo que es muy importante entender en términos históricos es que nos enseñan que hay un bien y el mal y lo que no nos enseña es que ese concepto del bien y el mal puede cambiar de manera fundamental y que la tecnología cambia nuestro concepto del bien y el mal y te doy un ejemplo platicando sobre el sexo entonces tú imagínate que tienes una máquina del tiempo traes a tu abuelita traes a tu abuelito te los traes una comida el sábado como es una máquina del tiempo te los vas a traer de veintitantos años no te los vas a traer de cabecitas blancas y después un par de tequilas empiezas a platicar de cómo era el sexo en su época y cómo es ahora y bueno probablemente a los veintitantos años ya estaban casados ya sabían mucho sobre el sexo pero si les preguntas si está bien o está mal lo siguiente está bien que podemos tener todo el sexo que queremos sin casarnos y no tener consecuencia porque tenemos una píldora anticonceptiva y si te hubieran quedado viendo y hubieran dicho a ver, a ver, a ver explícame dos cosas primero puedes tener todo el sexo que quieras y no pasa nada sí y curiosamente porque científicos mexicanos y un científico uruguayo inventaron eso en México la píldora anticonceptiva se generó en un pequeño edificio blanco que está justo en la entrada del puente de Santa Fe en la Ciudad de México y ese descubrimiento le cambió la vida a las mujeres del mundo le dio agencia y control sobre sus vidas sobre sus estudios sobre su trabajo fue uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad y nosotros no celebramos a esos científicos vaya, ni siquiera un punto cero uno por ciento de México sabe quién es Zaffaroni o quién es Rosencrantz y deberíamos celebrar a esas gentes como héroes igual que deberíamos celebrar a un hombre que le dio de comer al mundo con investigaciones en el Cine Stab afuera de Cuernavaca Morelos perdón, en CIMIT no el Cine Stab que se llama Norman Borlaug que ganó el premio Nobel pero nosotros no sabemos quién es porque no le ponemos atención a la ciencia porque no hacemos héroes que son las gentes que transforman el mundo hacemos héroes de los narcos hacemos héroes de políticos de futbolistas pero no celebramos a los que crean y cambian en fin volviendo al tema de la genética después de esta pequeña divagación cuando empiezas a pensar en la genética ¿qué es lo que le va a hacer al mundo? hay muy pocas cosas que van a cambiar nuestras vidas tanto porque no solamente cambió la concepción humana sino que en esa conversación con tus abuelos sobre el sexo también les vas a decir fíjate que ahora podemos tener un hijo sin que dos cuerpos se toquen sin que dos cuerpos estén en el mismo cuarto sin que dos cuerpos estén en el mismo país porque el in vitro fertilization te permite tomar esperma de Australia tomar un huevo en México fertilizarlos en una probeta y dar a nacer a un hijo sin que dos cuerpos se toquen y tus abuelos te van a ver pues como un brujo como una bruja van a decir eso es completamente una falta de ética ¿cómo te atreves a hacer esto? esa es una instancia de una divina concepción y es un milagro y luego les vas a decir ay viejitos por favor eso es muy fácil ahora lo que podemos hacer es tomar ese huevito fertilizado tener dos huevos fertilizados idénticos tener una madre sustituta un vientre sustituto y entonces dar a nacer a dos bebés que tienen 30 años de diferencia pero que son gemelos idénticos entonces lo que te ha hecho la tecnología del sexo en de la época de tus abuelos ahora es te ha cambiado el acto de la consecuencia te ha separado el acto del contacto físico y te ha separado el acto de la consecuencia en términos de tiempo para tus abuelos esto sería si bien te va a brujería y te hubieran dicho es absolutamente una falta de ética esto es amoral y para una parte muy importante de nosotros es como alright eso es normal y natural vas a tener cáncer o tratamientos de cáncer pues vamos a tomar tus huevos y los vamos a fertilizar por fuera para que la quimioterapia no te ataque al bebé entonces a nosotros nos parece normal natural lo que a nuestros abuelos le hubiera parecido brujería ahora ponte a pensar que van a hacer nuestros nietos a sus 60 años que a nosotros nos va a parecer brujería especialmente cuando esta tecnología se acelera y te doy un par de ejemplos ahorita si le hacemos la pregunta a la mayor parte de la gente que nos escuche ¿te parecería bien que tomáramos embrios y les editáramos su código genético? pues mucha gente va a decir no pero es perfectamente factible que a la medida que esto se vuelve más barato más común más seguro tus nietos acaben diciendo abuelito eras tan profundamente estúpido y tradicional que no te molestaste en sacarme los genes que me dan cáncer no me sacaste el p53 no me sacaste el braca no me sacaste el kras y yo ahora tengo cáncer porque tú eras un fundamentalista idiota y es culpa tuya es perfectamente factible que haya madres que decidan no llevar el feto adentro de su cuerpo que lo tienen de manera externa que tienen ese bebé mucho más protegido pues de los tacos al pastor de la contaminación de las salidas en moto y que no una madre no decida cargar o no cargar un bebé en su vientre y eso a nosotros nos parece espantoso pero a tus nietos a tus nietas le podrá parecer perfectamente normal y natural cuando hablas fuera del vientre no es en un vientre sustituto es en un vientre exterior artificial si lo que estás empezando a ver es que puedes llevar a ovejas a un término completo desde la concepción hasta el nacimiento en una bolsa que parece una de estas bolsas de sándwiches un zeplock bag y que puedes controlar mucho mejor el ambiente y pues las cosas estas entonces podrás tener un debate de mamá como te atreves a haberme llevado a tu mountain biking a comer tacos al pastor que casi te mueres en vez de tenerme pues de manera protegida en un cuartito con un filtro de aire para que dos días de contingencia no me afectan ahora Juan esto estamos hablando como que de de nuevas prácticas y de optimización pero también has dicho como que la tecnología puede permitirnos comportarnos de forma más ética y cuando creo que hablamos de forma más ética como siento que la definición de bien y mal no cambia solo que antes estábamos bien haciendo el mal hay hay gente que tiene una visión muy oscura de la humanidad y que dice siempre hemos sido pecadores siempre vamos a ser pecadores siempre vamos a hacer lo mismo y mi visión a veces con cierto cinismo porque veo avances y retrocesos es que a la larga los seres humanos aprenden y tienen opciones para ser gente mucho más generosa y eso lo vas viendo a través de la historia entonces las cosas que tolerábamos pues ahora nos parecen absolutamente salvajes y no las toleramos y por ejemplo pues esta noción de los aztecas de que tenías que usar un cuchillo de obsidiana y sacar del corazón latiente a algún pobre chalán todas las mañanas para que saliera el sol o para que estuvieran contentos huichilopozle pues hoy nos parece una anécdota chusca y trágica o sea inclusive en ciertos palacios no es una práctica que todavía se acepta el matar al 10% de la población y dejarla colgada de árboles como ocurrió en la revolución que los libros del archivo Casasola son devastadores pues es una cosa que dices que demonios les pasaba a ustedes o sea como se atreven a hacer eso la noción de esclavizar gente porque todas las culturas del mundo esclavizaban los chinos los griegos los incas los mayas los americanos los ingleses todos esclavizaban los africanos y dejamos esclavizar no solamente porque nos dimos cuenta que moralmente era malo dejamos esclavizar especialmente después de que empezamos a usar carbón y petróleo porque un barril de petróleo son 10 años del trabajo de un ser humano y cuando tienes una máquina que tiene mil caballos de fuerza pues ya no necesitas mil esclavos y en ese momento la humanidad se empieza a volver más consciente de los males que está haciendo y más generosa con su prójimo y no es una coincidencia que la esclavitud haya sido ilegal primero en los países más desarrollados Inglaterra y el norte de Estados Unidos que fueron los primeros países industrializados y que la esclavitud todavía se practique hoy en países que no tienen industria alguna como Sudán y partes de la India y muchas veces nos gusta pensar que somos iluminados y que por ser seres morales no hacemos nosotros lo que hicieron nuestros ancestros sin darnos cuenta que tenemos opciones que no tenían nuestros ancestros para ser más generosos eso lleva a una pregunta fundamental que es ¿qué estamos haciendo hoy? que nuestros descendientes van a pensar es una salvajada en la medida en que tienes carne hamburguesa que es hamburguesa artificial que en el 2013 te costaba 30 mil dólares la hamburguesa y que después se te empieza a volver una hamburguesa que vale 30 dólares que después se te vuelve una hamburguesa que cuesta 3 dólares pues en la medida en que puedes comer carne sin tener que matar a 6 mil millones de animales al año eventualmente la gente va a decir ¿cómo demonios te atrevías a matar a tanto animal y tratar a tanto animal así? eras un salvaje pero eso es desde el punto de vista de una gente que puede comer carne sin tener que lastimar a un animal lo mismo va a pasar en términos de energía solar energía eólica que van a decir ¿cómo te atreves a haber usado petróleo? pues sí usaba petróleo porque era mucho más barato que la energía solar pero ahora la energía solar es mucho más barata pues que todo lo que estábamos quemando en aquella época y es muy fácil juzgar hacia atrás cuando tienes opciones y por eso el argumento de que la tecnología cambia de manera fundamental lo que sentimos que es ético y por eso el argumento de que falta usar dos palabras muy importantes humildad y perdón porque cuando decimos yo tengo la razón y siempre la voy a tener eso asume que las reglas del juego no van a cambiar ahora están convergiendo convergiendo dos tendencias uno estamos viviendo más tiempo y eso hace que tal vez vivamos aun cuando no cambiara o no incrementara la velocidad del cambio podríamos vivir varias épocas culturales vamos a llamarla así pero como tú lo dices hoy el cambio se está dando de una manera mucho más veloz y puede que varias veces en el transcurso de una vida de vamos a llamarle 100 años las percepciones de que está bien y que está mal cambien diametralmente 180 grados has dicho muchos de los que hoy nos consideramos los más iluminados vamos a ser duramente juzgados por futuras generaciones y más cuando vivimos en un en un mundo en el que ya gracias a la misma tecnología todo lo que hacemos va a quedar grabado para la posteridad ¿cómo vives tú esta esta dicotomía ¿no? ¿cómo cómo vives pensando en un futuro en el que tiene va a ser diferente entonces te prejuzgas y tratas de vivir una vida para la que no estamos preparados hoy con tal de quedar bien con tus futuros nietos o tu futuro tú incluso muchos de los jóvenes de hoy no se dan cuenta cuando juzgan el pasado que tienes que juzgar el pasado en su contexto entonces había gente que en el contexto de su tiempo era especialmente cruel y malvada y había gente que actuaba de manera o hacía cosas que son no defensibles pero que en el contexto de su tiempo no era la gente que trataba especialmente mal a los seres humanos en el contexto de las reglas existentes y te doy un ejemplo propio cuando yo estaba en la primaria primaria jesuita en el patria toda la gente con la que yo tenía contacto me decía que una de las peores cosas que podría hacer es ser homosexual y había una palabrita de cuatro letras que todos usaban como un insulto y era un insulto en serio y entonces tus padres te decían no seas X tus maestros vaya que los jóvenes son el patio te decían no seas esto las leyes te decían esto el gobierno te decía esto el padrecito en la mañana te decía esto entonces te inculpaban una anti homosexualidad una falta de tolerancia y te volvían una gente que usaba epitetos contra agentes que son indefensibles hoy y parte de lo que estás viendo es un proceso biológico donde esa cascada de células que te platicaba que esto se vuelve estómago que esto se vuelve ojo que esto se vuelve esto el otro hay una cascada hormonal que hace que te sientas hombre o mujer o otras variantes que ocurre separado de la cascada que forma tu cuerpo entonces el tiempo en que formas un pene el tiempo en que formas pechos es un tiempo distinto de la cascada hormonal que se da en su cerebro y entonces lo que acaba pasando es que hay mucha gente que nace con un cuerpo pero que se siente otra cosa y eso es igual que si tú naces y no usas la mano derecha de preferencia usas la mano izquierda o eres ambidiextro y entonces era tal la discriminación contra la gente que nacía zurda que usaban una de las palabras más violentas contra esa gente esa gente siniestra siniestra es que favorezcas la mano izquierda y durante años inclusive cuando yo estaba en la escuela pues los monjes las monjas te educaban a madrazos a que no usaras la mano izquierda aunque hubieras nacido zurdo bueno también en esa época y ahora en parte se educa a la gente para que si naces en cuerpo de hombre queriendo ser mujer o viceversa o otras variantes te tratan de una manera te discriminan te atacan sin entender que este es un proceso biológico sobre el cual no tienes control y es absolutamente absurdo y criminal discriminar contra la gente por como nace pero lo seguimos haciendo ahora pero esto ha cambiado y quiero regresar un poco a eso pero la gente no se da cuenta tú hablas de eso de ese cambio porque en 1996 en Estados Unidos dos terceras de la parte terceras partes de la gente estaban en contra del matrimonio gay en México no permitíamos el matrimonio gay en ningún estado hasta que llegó a la gubernatura y todavía hay estados en México que no han permitido o que no aceptan el matrimonio gay pero si hay un cambio social casi de 180 grados en términos de la mayoría está en contra y hoy la mayoría está a favor y entonces lo que quiero explicar con esto es a los jóvenes de hoy que las normas que nosotros no considerábamos aceptables es porque nos educábamos así porque toda la gente que respetábamos nos decían esto y Dios gracias fui a la universidad afuera y el primer día que llegué conocí a mi peor agente gay y me cayó a toda madre y entonces en ese momento hay una disonancia entre lo que te enseñaron este es el demonio y un ser de carne y hueso y en ese momento ya no puedes discriminar contra la gente como grupo podrá haber gente que digas este no me cae bien o esta no me cae bien pero es por el individuo no por el grupo y esa deshumanización del otro es increíblemente peligroso porque eso es lo que te lleva a matar a torturar a desaparecer cuando tú no tomas en serio los feminicidios en México cuando no tomas en serio lo que estamos permitiendo que se le haga a las mujeres en México estás educando a las generaciones que vienen a que eso no tiene consecuencias pero por ejemplo regresando a esto que estás diciendo ¿cómo la tecnología ayudó a que este cambio se diera de una forma tan rápida? mira pasaron dos cosas primero todo mundo a través de los años sabía que el tío Pancho era un poquito distinto que se vestía de manera distinta que era un poquito extraño y a veces lo escondían y a veces lo celebraban pero nunca era una cosa abierta el tío Pancho es gay y era como un excéntrico y los hijos Dios te libre que saliera un hijo y le dijera a los padres soy gay te desheredo te ataco te llevo con el cura que te cure etcétera ¿no? cuando se empieza a dar la televisión de cable cuando se empieza a dar el cine a nivel mundial cuando empieza a ver programas de diseñadores cuando empieza a ver gente en televisión muy simpática pero que es claramente gay y que celebra ser gay y al mismo tiempo cuando tienes la enorme plaga del SIDA que se empiezan a morir gentes en ese momento hay un activismo mundial que se llama Act Up levántate y preséntate aquí estamos somos gay y no tienen derecho a matarnos porque somos gay entonces se le vuelve la campaña de Reagan porque se le levanta todo Hollywood se le levanta toda televisión se le levanta la radio no había en ese momento social media pero hay un movimiento social primero aquí estamos y estos somos y segundo somos igualito que tu tío somos igualito que tu hija somos igualito que este el otro y eso coloca a políticos tan conservadores como Dick Cheney en la posición en la posición de que tiene que defender a su hija porque su hija sale y dice yo soy gay pap y entonces ya no lo estás escondiendo estás presentando y estás presentando esto tiene consecuencias para gente que conoces para tus amigos para tus amigas y otra vez es muy difícil discriminar contra una gente como el otro cuando la conoces como una buena persona y entonces empiezan a entrar los gays a tu casa a través de la televisión empiezan a entrar a través de las obras de teatro a través de la radio pero también la gente que está en tu casa se levanta y dice sí yo soy y eso es donde se da el cambio de 1996 a 2006 de dos terceras partes en contra a dos terceras partes a favor ahora ¿por qué es importante este tema? porque la tecnología te acorta los tiempos que tienes para ajustar cosas en las que crees de manera fundamental cosas que tú crees que son morales entonces a ti te educó abuelito en esto y de repente los jóvenes te están cambiando las reglas pero te las están cambiando no en una vida no en media vida no en un cuarto de vida te las están cambiando una semana a otra y el ejemplo más reciente que estamos viendo en esto pues es el chat GPT la inteligencia artificial que una de las primeras reacciones a la inteligencia artificial 48 horas después de que se anuncia chat GPT que entre parances es la tecnología adoptada a mayor velocidad en la historia de la humanidad déjame decirlos otra vez es la tecnología más rápida que ha permeado la humanidad en la historia de la humanidad o sea es increíble lo que pasó de 0 a 10 millones de usuarios en 24 horas o nunca lo habías visto con una tecnología y menos una tecnología compleja la primera reacción en la primera semana por parte de maestros es ¿cómo prohíbo que mis escuelas usen esto? y la pregunta no es esa la pregunta es tus chavos tus alumnos ahora tienen un instrumento que tú nunca soñaste en tener ¿cómo los ayudas a adaptarse a esto y a usarlo para producir cien o mil veces más? y de alguna manera es lo mismo que pasó con las calculadoras cuando empiezas a haber calculadoras hicieron todo lo posible para evitar que se usaran en las clases de física en las clases de química en las clases de matemáticas no, al contrario puedes hacer matemáticas mucho más avanzadas mucho más rápido con este instrumento y es lo mismo con el chat GPT pero son son golpes culturales muy brutales ¿no? de cómo se educaron y nosotros sufrimos otros que sufran estos también ¿no? ni madres en 99 hablabas justo cuando estabas metido en los descubrimientos genéticos y la gente pensaba en empezar a invertir en esto decían antes de empezar a invertir en biotech hay que educar a nuestros hijos sobre estos temas hoy sobre qué tenemos que educar a nuestros hijos mira la gente no se da cuenta de la velocidad brutal que lleva este mundo y de los aislados que estamos en México me dio una inmensa tristeza ir a una junta la semana pasada sobre inversiones en tecnología a futuro con 500 de las gentes más poderosas de este mundo eran las gentes que manejaban grandes bancos manejaban fondos de pensiones manejaban grandes universidades eran algunos de los emprendedores más importantes del mundo y tuvimos un enserrón de 48 horas sobre el futuro económico del planeta y había 3, 4 trillones de dólares en un cuarto con 500 gentes se habló de la tecnología se habló de la robótica se habló de la educación se habló de la genómica se habló del espacio se habló de la geopolítica se habló de todos los temas que te puedes imaginar salvo tres palabras y esas tres palabras fueron México América Latina esas tres palabras en 48 horas no se usaron una vez entonces en México estamos muy entretenidos con nuestro circo diario en Venezuela estamos muy entretenidos con su camino hacia una aún mayor pobreza en varios otros países de América Latina están preocupados con quién va a ser el presidente esta semana en otros países están preocupados por qué demonios vamos a hacer al no controlar la inflación y ni siquiera podemos usar tarjetas de crédito necesitamos usar dólares porque nuestra moneda vale cero y entonces estamos metidos en nuestro circo diario y pensamos que al resto del mundo le importa que estemos metidos en nuestro circo diario y que lo que decimos importa y lo que hacemos importa y hay dos mundos hay este mundo de la tecnología que está avanzando en una negociación brutal y hay este mundo donde estamos nosotros viéndonos el ombligo enfrascado en modelos económicos antiguos y no nos estamos concentrando en hacer la pregunta ¿quiénes son los 10.000 cerebros en México? y vuelvo al ejemplo de la píldora anticonceptiva esa píldora se generó por un cótex se llama Alejandro Zafaron y salió de Uruguay exiliado porque nadie le hacía caso llega a México se asocia con dos científicos muy importantes y esos dos científicos mexicanos y él toman una planta mexicana y fabrican la píldora anticonceptiva al no hacerle caso a Zaffaroni en México Zaffaroni se va al Valle de Silicón y funda otras siete compañías que tuvieron un valor de mercado similar al PIB completo a la economía completa de Uruguay entonces en esta instancia tiene su nombre que si hubiera hecho lo que hizo en el Valle de Silicón en Uruguay hubiera duplicado la economía del país y eso es lo que no entiende la gente de la tecnología la tecnología es un instrumento tan poderoso que te puede generar en una sola compañía pues el valor de un país de mediano tamaño y esas compañías son las compañías que genera gente de excelencia entonces cuando nosotros tratamos la educación en México como el pase automático como no importa si hiciste una tesis o no le hiciste no importa si eres excelente te vamos a dar un diploma es el equivalente a decir vamos a lanzar un equipo a las siguientes olimpiadas y lo vamos a seleccionar al azar y no importa si sabes jugar el deporte no importa si te entrenas no importa si le echas ganas no importa si eres bueno y te voy a lanzar a competir contra 190 países pues así nos va a ir entonces ¿qué es lo que está pasando en México? que al no respetar a los nerds al no respetar la excelencia al no buscar a lo mejor de lo mejor al no promover lo mejor de lo mejor todos esos nerds y todas esas nerds se están yendo al exterior entonces yo conozco a muchas gentes que salen de Oaxaca que salen de Chiapas que salen de Michoacán que están aquí trabajando en los laboratorios de premios Nobel que es gente increíblemente talentosa y un chamaco que manejaba peceros a reforma manejaba las comis verdes viejas que agarró su mochilita cruzó la frontera se volvió estudiante de doctorado en biología en una de las escuelas más prestigias de California y que ahora ha fundado tres compañías ¿alguien sabe quién carajos es Gerardo Toledo? no porque no celebramos eso y un país obtiene lo que celebra entonces en la medida en que te viene esta avalancha de tecnología si tú no tienes agente competitiva si no tienes agente que premias por excelencia si no identificas a los pequeños Einstein en primaria en Oaxaca en Chiapas en Nuevo León vas a acabar con un país donde tu principal fuente de remesas se te vuelven los exiliados son las remesas del exterior porque la gente se tiene que ir a trabajar al exterior para triunfar porque aquí violentamos los derechos humanos de las mujeres porque desaparecemos las mujeres porque no premiamos a la gente que trabaja en serio en términos intelectuales y en términos prácticos eso que significa en términos prácticos eso significa que el estereotipo del mexicano con el sombrerito echándose la siesta bajo el cactus se ha volteado al grado que los mexicanos y las mexicanas tienen que trabajar más horas en promedio que los japoneses porque tienes que tener una segunda chamba porque tienes que tener una tercera chamba porque al no educarte en tecnología lo que produces por hora va bajando va bajando va bajando y en el resto del mundo va subiendo entonces las horas que tienes que trabajar para tener el mismo nivel de vida se te aumentan y necesitas una segunda chamba y necesitas dos y media chambas y necesitas que también trabaje tu pareja y necesitas que también trabajen tus hijos y necesitas trabajar más horas que los japoneses esa es la tragedia de la educación en México y está pasando exactamente lo opuesto en India puntualmente yo tengo a ver y voy a abusar de ti ahora sí que aprovecho de repente mis entrevistas para tener el consejo personal yo tengo hijos de 8 y 7 años que debería de estarles enseñando a que los debería de estar exponiendo porque por un lado está toda esta teoría de oye queremos niños reales que vivan la naturaleza experimenten que era jugar en la calle y aléjalos de las pantallas y por otro lado yo quiero que empiecen a aprender coding que ya no sé ni siquiera si van a tener que aprender coding porque para cuando ellos tengan 30 años ya nadie va a codear van a ser prompt engineers ¿no? ¿qué les enseño? Cualquier gente educada tiene que entender el proceso de lógica matemática no significa que tienes que ser un físico teórico pero hay un orden mental que te dice la lógica los números la matemática funcionan así entonces meterle a los niños desde jóvenes cierta disciplina por cómo piensas cómo ordenas tus pensamientos cómo se estructura una cosa lógica cómo cómo llegas del A a la Z la segunda cosa que me parece muy importante es entender el cómo usar código de cómputo los niños no van a estar usando código de cómputo porque el chat GPT y la inteligencia artificial te han cambiado en cuestión de pues de un mes este mundo y te doy el ejemplo cené el otro día con uno de los creadores de la inteligencia artificial que trabajan en las compañías más grandes del mundo y este es el programador estrella del grupo de programadores estrella de esta compañía entonces es la gente que te generó el pináculo de esta cosa y entonces ya después de un par de tequilas le digo oye este a ver neta cuando esperabas ver chat GPT 3 y me dijo yo no esperaba ver esto hasta dentro de 5 a 15 años y nunca esperé ver chat GPT 4 en mi vida ¿sí? y en cuestión de meses se dan los dos y entonces ¿cuál ha sido el impacto práctico sobre tu trabajo? pues yo que soy el mejor de lo mejor de programación antes hacía 96% del código y 4% lo hacía pegando de lo que ya se había hecho hoy es menos del 20% en dos meses va a ser menos del 1% lo que yo hago y el 99% lo va a hacer la máquina ¿el código que escribe el código? entonces hace un año te hubiera dicho es importante que tus hijos empiecen a entender el idioma de cómo se programan computadoras cómo se maneja el código digital hoy te diría sigue siendo importante pero no porque se vaya a hacer su trabajo sino porque tienen que entender cómo funcionan las máquinas cuál es el problema que está atrás y van a trabajar en una simbiosis con esta inteligencia artificial y tienes que entender la lógica y la estructura de la inteligencia artificial porque eso va a ser una de las cosas que maneja el mundo la tercera cosa que te diría que es muy importante es el código de vida el código de cómo funciona la vida porque esa también va a ser un área muy grandota te diría que la robótica puede ser importante te diría que la creatividad con estos instrumentos puede ser muy importante eso es un poquito lo que te estoy diciendo es tienes que estructurar mentes que saben pensar de manera lógica de A lleva a B lleva a C y estas son las consecuencias pero hay mil maneras para llevar eso y tus hijos van a cambiar de profesión cada 5 a 10 años porque estamos inventando cosas a una velocidad que se pueden volver los expertos mundiales en esta forma de teatro en esta forma de cocina en esta forma de arquitectura en esta forma de matemáticas porque son cosas que no existían porque son departamentos universitarios que no existían y entonces lo que tienes que hacer es ser un agente moral ser un agente que tenga empatía con otros seres humanos ser un agente que entienda cómo pensar de manera estructurada y tener la confianza en sí mismos para cambiar de profesión para decir ok soy muy bueno en esto o muy buena en esto pero también sé adaptarme para volverme excelente en esta cosa cuando cambien las cosas y en esto cuando cambien las cosas y en esto cuando cambien las cosas Juan me quedan un par de minutos y quiero hacerte dos preguntas muy puntuales uno y tomando como referencia la escena que acabas de tener vamos a vivir para ver una inteligencia artificial general mira yo creo que nadie sabe yo estudié con uno de los fundadores de la inteligencia artificial un hombre que se llama Marvin Minsky en los ochentas en MIT y en aquella época ya en las tardecitas Marvin nos decía estamos a dos o tres años de la inteligencia artificial ahí viene escribió un libro interesante que se llama The Society The Mind y luego no pasó nada y no pasó nada y no pasó nada entonces lo que yo no sé es hacia dónde va la inteligencia artificial y cómo la tratamos y a qué nivel va a llegar en términos de tecnologías en general un cuartel muy inteligente que se llama Roy Amara generó un dicho que toda nueva tecnología tiende a ser sobreestimada al principio y subestimada en el largo paso y normalmente funciona así hay un boom de la genómica hay un boom de las vacunas hay un boom de esto hay un boom del otro y luego baja y luego se vuelve una cosa que es tan normal que ya no la llamas inteligencia artificial entonces en mi época jugábamos con el primer chatbot que era Eliza que se generó en 1966 y Babbage que generó la primera computadora sentía que esto era un instrumento un poder sin precedentes entonces esto ya lleva tiempo pero son sistemas que se están duplicando entonces el primer día son dos y el segundo son cuatro y el siguiente son ocho y en esos sistemas especialmente con el crecimiento geométrico a mi no me sorprendería que tuvieras una inteligencia artificial general en un año en un mes y tampoco me sorprendería que no la tuviéramos en los siguientes 50 años porque el motivo por el cual cambié mi profesión principal de genómica hace 6 años a MIT en inteligencia sintética neurobiología sintética fue porque llegué a la conclusión de que todas las células ya vamos a saber cómo refabricar partes de nuestros cuerpos y el límite a cuánto podemos vivir se vuelve en ese momento de cerebro porque si puedo rehacer mis ojos puedo rehacer mis rayones no importa que pueda rehacer mi cerebro si no puedo bajar lo que tengo en este cerebro a otro cerebro y por eso cambié de profesión para empezar a entender eso entonces en conclusión te diría para tus hijos nunca les mates la curiosidad nunca dejes de celebrar la excelencia nunca dejes de quitarles el deseo de saber más pero de saber más para mejorar la condición humana y para cerrar juan si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran que diría mira te diría nike y nissan que los lemas de nike nissan es just do it and enjoy the ride solo hazlo y disfruta el viaje juan ha sido fascinante esta plática digo me quedé con como te digo mil temas neurobiología sintética creo que da para otras 20 horas de conversación y estas empresas en las que estás invirtiendo para desarrollar tecnología que te permita bajar pensamientos a la nube ya hablaremos de eso espero podernos conocer en persona pronto eres un crack juan donde puede seguirte la gente contactarte sé que eres muy activo en facebook en twitter donde es el mejor lugar para aprender más de lo que estás haciendo pues mira de vez en cuando escribo libros cada 6 años este doy pláticas en TED hay 9 pláticas de TED que he dado este y decenas de TEDx este escoge un tema ve que barbaridad ese dicho sobre eso buenísimo juan algo que quieras agregar no muchísimas gracias un gran placer gracias a ti por tu tiempo la de hoy sin duda fue una plática inspiradora y aterradora a la vez si te gustó el episodio lo que más puede ayudarme es que se lo compartas a alguien por donde sea un mensaje por whatsapp por facebook messenger por instagram en tus redes por donde quieras ayúdame a que más gente conozca el mensaje de cracks también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes y califícanos ahí con 5 estrellas puedes encontrar links a todo lo que mencionamos juan y yo el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 225 y antes de irte recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo que mando yo muy corto con 5 tips artículos libros gadgets frases cosas con mucho punch que me recomiendan mis invitados que encuentro yo en internet que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes hacerlo al suscribirte gratis en cracks.la diagonal viernes son más de 100 mil personas las que lo reciben cada semana muchos de mis invitados al podcast y gente de primera con mentalidad de crecimiento así que vas a estar en muy buena compañía así que eso es todo por hoy yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo